Bueno, Larra, 100 años de Cuba, y yo sé que cada uno labura, el trabajo de uno es porque uno labura por necesidad, ¿no? Necesita trabajar, no solamente por la plata, sino por una cuestión de trabajar, esa rutina que tiene uno de laburo, ¿no? Pero vos tenés puesta la camiseta de Cuba. ¿Qué se siente después de tanto tiempo con una institución que cumple 100 años, que es un emblema en el deporte argentino como institución? ¿Qué se siente? Bueno, más que nada, yo sinceramente ahora en este momento lo que siento es orgullo de estar en esta institución, porque después de uno haber terminado la carrera deportiva, me abrió las puertas para empezar en esto de la dirección técnica, y bueno, uno a veces se sobredimensiona lo que es un resultado futbolístico, pero lo que sí trata de pregonar es que los valores que tiene el club, sobre todo la conducta, trata de estar encima de los jugadores para que no le falte el respeto a los contrarios, ni sobre todo a los jueces, y en este momento cuando uno ve a lo largo de todos los años que está con este 25 años ya que estoy en el club, creo que sinceramente me siento orgulloso de haber pertenecido y de pertenecer a este club, y bueno, esperemos poder cosechar este año y darle una satisfacción al club por conseguir un título en los 100 años que el club festeja. A vos durante la semana te tengo que estar en Viamonte, que es la sede principal de Cuba, y los fines de semana, y algún día de semana también tenés entrenamiento, pero como nos conocemos desde hace mucho tiempo, vos viste crecer todo esto, todo lo que es área fútbol por ejemplo, la viste crecer, hoy es un mundo de gente con el fútbol interno, con el fútbol intercountry, una actividad muy importante tiene. Sí, el club ha avanzado mucho en el sentido de lo que concierne al fútbol, más de 2.000 socios participan en los torneos internos. ¿2.000 socios? 2.000 socios, hay 4 categorías de 12 equipos por categoría, y después está el fútbol infantil, el fútbol juvenil, y los diferentes fútbol que hay en las diferentes sedes, tanto sea en Núñez, en Villa y en Fátima. Es decir, la masa que nuclea, la masa societaria que nuclea es muy grande, y creo que esta sede, sobre todo Fátima, ha habido una expansión muy grande porque empezamos con una cancha, después nos vinimos al fondo con dos, después se hizo la tercera, y ahora en este momento tenemos cinco, y es muy lindo ver a fin de año cuando se organiza la Copa Beto, y se han incorporado también las mujeres, ver todo el espacio de fútbol lleno y ocupado por la familia, que es lo que pregona el club, y trata de que siempre esté la institución arriba de lo que es el deporte en sí, es decir, la institución está en un plano superior, y los deportes, los diferentes deportes, son alternativos. El fútbol es un deporte alternativo, pero que aboca a muchos asociados. Sí, a mí me tocó hoy, por ejemplo, ver a la primera hora, de fútbol femenino, a chicas grandes, y después a Lenita más chiquita, ¿no? Y impresionante la cantidad de pibas que estaban jugando el fútbol femenino. Sí, el auge expansivo que han tenido las mujeres reconforta mucho. Ayer la Capitanía del Fútbol organizó el primer torneo femenino que hace el club, acá en la sede Fátima, y participaron ocho equipos, con más de diez integrantes por equipo. Así que empezó a las once de la mañana y terminó a las cinco de la tarde, y con el resultado muy bueno. ¿Qué fútbol juegan las chicas? ¿El fútbol nueve? El fútbol siete. Ayer jugaron fútbol siete, y tenían que tener como mínimo diez inscriptos. Y la verdad que fue muy lindo ver las familias, las madres, con los hijos que vienen a verlo, con chicos, madres, con criaturas de dos o tres meses, que ya se enganchan en esto que es el fútbol, y juntan amistades. Y sinceramente se vivió un día muy lindo, donde por ser la primera vez que se organizó un torneo de mujeres, dio unos resultados bastante inesperados. Hoy hacía la... Este... Enganchar a un socio común, ¿no? Y le hicimos una nota a Diego Policer, que bueno, vos dirigís a los hijos de él, ¿no? Y él lo que destacó, además de todo lo que destacaste vos en este momento, destacó también a los trabajadores, al cuerpo técnico, a vos, a Jorge, a Germán, y el respeto y la consideración que ellos tienen con ustedes, ¿no? Creo que es recíproco eso. Bueno, creo que uno a medida que va formando los chicos, va viendo algunas alternativas y va incorporando gente. Tratamos de incorporar gente que piense que tenga el mismo pensamiento de uno. Creo que los chicos que me acompañan a mí, en este caso Jorge Muñoz, como Germán Cancelaril, tienen la misma ideología que tengo yo. Y los chicos que vienen abajo con fútbol infantil, también están trabajando muy bien. Cada vez hay más chicos que concurren. Y bueno, esa es una alternativa para el asociado, para que venga, para que tenga un fin de semana al aire libre, que pueda disfrutar con la familia y a la vez que los chicos puedan competir representando al club. 100 años, y aunque nosotros no lo vamos a ver, podemos decir que están las bases bien sólidas para 100 años más. Sí, sin ninguna duda. El club es un club muy estructurado, muy bien organizado, en todos los órdenes, digamos, específicos que significa. Y creo que van a ser nuestros nietos, van a poder disfrutar por mucho tiempo más de este club, que sin ninguna duda es uno de los clubes más grandes que tiene el deporte argentino. Gracias, Claudio, porque aparte, más allá de los logros deportivos, porque uno cuando compite, compite para ganar, no compite para perder. Si se da, se da, y si no se da, pero vos tenés unos cuantos títulos bajo los brazos, en todas las categorías, desde promo, cadete, juveniles, selección, mayores, todo. Sé que lo que haces, lo haces por pasión, por profesionalismo, y porque desde tu lugar como jugador de fútbol, que seguís siendo, aunque no juegues, es el amor por esta disciplina, por el deporte, ¿no? Y, perdón, para cerrar, y transmitir todo lo que aprendiste, todo lo que aprendiste en la vida del fútbol, transmitir cero a los jugadores. Bueno, eso siempre le comento a mi familia, a mi señora, le digo que el día que no sienta esa pasión por el fútbol, creo que ahí me voy a sentir un tipo inútil. Cuando uno se levanta a la mañana y se está atando los cordones, a veces está pensando en cómo va a formar el equipo, cómo va a parar, dónde puede ser accesible, dónde puede ser vulnerable, bueno, todas las requisitorias. Y hasta a veces cuando tengo el tiempo libre, así le dedico un poco más. Por ejemplo, yo de ir a ver los equipos contrarios que juegan al mío para que no me tomen de imprevisto, y bueno, tomo los recaudos porque sin ninguna duda es una pasión que uno siente por dentro. El club me dio la posibilidad de poder trabajar en lo que me gusta y yo le voy a estar eternamente agradecido porque pude consolidar el logro familiar después de tener los dos hijos recibidos como uno quiere y formado con la familia y esto en parte... Sí, porque esto lo compartís con tu familia, lo compartís con tus hijos, con tu señora que te acompaña todos los fines de semana. Sin ninguna duda. Con Adriana, vamos a decirle, Adriana que te acompaña todos los fines de semana, está al lado tuyo. Sin ninguna duda. Aunque no quiere aparecer. Es una leona, no le gusta aparecer, pero ella le pone todo, todo el amor propio que tiene, es inclaudicable en todo sentido. Te banca como te bancó toda la vida. Te banca como te bancó todavía. Llevamos más de 33 años ya casados, así que ya conoce todas mis virtudes, mis defectos, mucho más defectos que virtudes, te aclaro, pero bueno, no, no es una leona y bueno, estamos en eso, estamos en seguir los dos con esto y bueno, el día que me toque jubilarme, bueno, espero poder hacerlo acá en el club y poder seguir viniendo y disfrutando de estas hermosas instalaciones. Hoy los chicos de Noos y el equipo me acusaban de que soy hincho de un equipo, es clásica esa, ¿no? Yo digo que después de tanto tiempo trabajando en esto y de tanto contacto con la gente es muy difícil no tener afinidad con alguien, ¿no? Tienes que tener afinidad con alguien, a veces más con uno que con otro, pero seguramente te digo, aclaro esto porque seguramente que alguien va a decir algo, pero podemos decir, aguante Cuba. Sí, sin ninguna duda, lo que me gustaría, lo que hoy digo es que me gustaría es poder este año poder conseguir un título con la categoría, con cualquiera de las categorías que dirigimos para que quede el nombre del club bien representado. Justo en los 100 años lograrán. Justo en los 100 años, sin ninguna duda. Gracias por todo, la rata. No, por favor, a vos, Omar.